La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Guaranda, al celebrar el Día Mundial del Agua, realizó una marcha para llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos del agua dulce. Las principales unidades educativas de la localidad participaron en este evento trascendental que no tiene otra cosa que generar conciencia a fin de evitar el desperdicio y cuidar las fuentes de agua. Hoy es un día muy importante para la empresa de agua potable de esta ciudad al conmemorarse un día muy importante, el Día Internacional del Agua. Es por eso que nosotros hemos programado una serie de actividades del día de hoy para día tras día ir recordando lo que significa el cuidado del líquido vital. Por eso niños, con la ayuda de ustedes queremos que repartan la idea a sus familias que el cuidado del agua es vital para la vida y para el futuro de nuestros habitantes. Tenemos que ser conscientes de utilizar de manera adecuada el agua porque el agua es vida e indispensable para todos ustedes. Quiero que disfruten para ser conmemorable este Día Internacional del Agua. La Plaza 15 de Mayo sirvió de escenario para la concentración de los estudiantes y los personeros de la EMA PAW y autoridades municipales. Seguidamente se tuvo la participación de un grupo artístico que emitió mensajes positivos a través de la música. Vamos a cuidar todos el agua porque es la vida misma y brotas desde el centro de mi Ecuador y purificas mi vida. Te canso con amor desde el corazón para cuidarte siempre porque tú eres fuente de inspiración y eres manantial, pura y cristalina. Con cámaras de Alex Fernando Vega, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal. Con la palma, en la palma. No botes basura, no gastes presida. Y lo que me...